Presiento que este video tendrá muchos dislikes. Esta semana ha causado mucho furor el tan esperado estreno de los Mitchell contra las máquinas, la primera película de Sony Animation de la década y de la cual todo el mundo está hablando, siendo sus vastos elogios lo que más me ha llamado la atención, ya que en mi más honesta opinión creo que pudo haber sido mucho pero mucho mejor. Si quieres saber por qué, quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. A lo largo de sus casi dos décadas de existencia, Sony Pictures Animation la ha regado bastante con su visión fílmica, a tal punto de convertirse en una montaña rusa con más bajadas que subidas, hablando especialmente de calidad creativa. Entre esos desniveles se encuentran cosas como todas las secuelas de Open Season, todas las películas de los pitufos, las secuelas de Hotel Transilvania, las películas de Angry Birds y por supuesto la infame Emoji, películas que si bien pudieron dar frutos monetarios, al mismo tiempo han dejado a la compañía con una dudosa reputación, siendo pocas las producciones que la han hecho destacar para bien. El ejemplo más notorio de esto ha sido Into the Spider-Verse, largometraje que encantó tanto a la crítica como a la audiencia, debutando con una más que generosa taquilla y que de pilón se llevó un merecido Oscar a Mejor Película Animada en 2019. Es así como uno debería de alegrarse que Sony esté sacando de nuevo algo que valga la pena, que apueste por ser más creativo y que por supuesto no se trate de una innecesaria secuela. Pero por más que me alegre de estos detalles, no puedo dejar de pensar en cómo se desperdició una trama tan prometedora que buscaba romper con los típicos clichés de Hollywood, pero que a la vez terminó convirtiéndose en algo muy igual a lo que solemos ver en todos lados. De entrada te puedo asegurar que si has visto El Increíble Mundo de Gumball, Los Increíbles, Kid Cosmic y cualquier sitcom familiar de los últimos 20 años, no verás absolutamente nada diferente ni nuevo en esta película, ya que básicamente tomaron un poco de lo que ha estado de moda en todo este lapso de tiempo y lo combinaron cual sándwich para conectar con la audiencia de todas las edades, antes que apurarse por contar algo que cautivara y sorprendiera a todos. La historia comienza bastante bien, ya que después del típico intro de ¿Te preguntarás cómo llegué aquí? nos presentan a los protagonistas de una manera orgánica y natural, la familia Mitchell, conformada por Katie, la chica que cuenta la historia, Aaron, su hermano y mano derecha que es fan de los dinosaurios, Linda su mamá que se encuentra obsesionada con que su familia sea normal, y Rick el papá, un habilidoso hombre de familia chapado a la antigua que disfrute de la naturaleza, arreglar cosas y le haya poco sentido a la tecnología, misma razón por la que le cuesta entender a Katie, quien se la pasa inmersa en el internet, especialmente chateando y difundiendo sus cortometrajes. Katie se ha sentido como un bicho raro desde que era niña, ya que siempre le costó encontrar a alguien que compartiera sus mismos gustos e intereses, pero para su fortuna encontró consuelo en el mundo del cine, lo que la motivó a comenzar sus propios cortometrajes, que, bueno, pareciera no haber evolucionado nunca, ya que desde niña hasta su adolescencia siguió haciendo las mismas tramas paródicas de un estilo más infantil que 31 minutos, lo cual es algo raro para una chica que está aplicando para entrar a una escuela de cine. Pero aún así, por conveniencia del guión, Katie es aceptada en dicha escuela, por lo que se encuentra ansiosa de comenzar a estudiar y conocer en persona a los nuevos amigos que ha hecho por internet, que también entrarán a estudiar en la misma universidad. El problema principal aquí es que después de tanto tiempo, Rick sigue sin comprender a su hija y viceversa, por lo que en casi cada interacción terminan chocando, dejando tristes a ambas partes. Pensando en mejorar su relación con Katie, Rick decide que sería una buena idea llevarla hasta California personalmente para disfrutar de un viaje por la carretera en familia, desconectados un poco más de la tecnología, siendo aquí donde la aventura comienza, y cuando vemos muchos momentos divertidos que habrían hecho de esta una gran película si hubiesen seguido por ese camino. Pero, por desgracia, para Sony, y bueno, casi todos los productores de hoy en día, hacer una película que trate sobre un tema convencional, con momentos sentimentales y de situaciones cómicas e identificables, no son suficiente, por lo que había que meter robots. Siendo esta la razón por la que tenemos 20 minutos de una interesante y divertida interacción familiar que se convierte poco a poco en una trama cliché y demasiado exagerada en los 80 minutos restantes. No digo que la película haya sido arruinada únicamente por todo el rollo de los robots, porque incluso se podría hacer una película sobre un ventilador asesino y quizás resultarían algo digno de ver, siempre y cuando tuviera un guión bien tratado. El problema aquí es que The Mitchells vs The Machines es una mezcolanza tan extraña que ni siquiera se puede categorizar fácilmente. ¿Es una road movie? ¿Es una película de superación personal? ¿Es una fábula? ¿Es ciencia ficción? ¿Es comedia? ¿Acción? ¿Es una crítica social? ¡Es Superman! ¿Qué es en realidad? Pues a mi parecer es un intento de todo esto. Se nota muy claramente que los guionistas, quienes por cierto son dos de los escritores de Gravity Falls, lo cual aún no terminó de creer, se preocuparon mayoritariamente por escribir algo que literalmente fuera para el gusto de todos y absolutamente todos, resultando en esta curiosa combinación sin curso claro, donde vemos dinosaurios y al mismo tiempo robots, vemos tecnología avanzada y a la vez autos viejos y canciones de principios de los 2000, vemos ideologías actuales, pero también muchos pero muchísimos chistes que se sienten sacados del 2012, y ni mencionar la publicidad descarada con el furby gigante que sale de la nada tan solo porque sí. Y no me malentiendan, para mi la película tiene muchos errores y un humor demasiado burdo y anticuado en varios momentos, que incluso se compararía con el de Moji, pero tampoco estoy diciendo que sea mala, ya que como dice el título del video, simplemente creo que pudo ser muchísimo mejor si se le hubiera dado un rumbo fijo. Digo, no puedes iniciar la película presentándonos a una familia convencional, viviendo en un mundo normal, pero que más tarde vamos a ver en las más exageradas situaciones que no deben pasarse por alto tan solo porque se trata de una película animada, ya que existe algo llamado lógica interna, que hace referencia a que el mundo concebido por el autor debe respetar sus propias leyes y reglas, por lo que obviamente no es cuerdo presentarnos a una familia normal, que por más rara que la quieran hacer sigue siendo una familia normal como la de cualquiera de nosotros, y que luego en el clímax pongas a la mamá convertida en una especie de china tecnológica que se madrea hasta los robots más potentes, transformándola en una parodia de sí misma. Terminando para el colmo la historia, en un presente donde todos actúan como si nada de esto hubiera ocurrido, simplemente no tiene sentido. Algo que me faltó mencionar en el audio original, es que el conflicto principal con el villano sucede tan rápido que le quita suspenso e interés al propósito que ya de por sí está más que visto, convirtiéndolo en un personaje poco disfrutable, y haciendo la trama aún más predecible. Es por todo esto que me sorprende no haber visto hasta el momento a alguien mencionando todos esos detalles, que la verdad a mí me hicieron mucho ruido al momento de verla, y para que no se vayan con la mala impresión de que solo hablo de lo negativo, les mencionaré las cosas que sí me gustaron. En primera, y una de las más obvias, es la animación, la cual de manera similar a la película de Spider-Man Un Nuevo Universo, posee un modelado 3D con texturas 2D que le dan una apariencia bastante única, además de ser agradable a la vista. A pesar de mis quejas sobre los chistes anticuados, la ventaja de la misma es que contiene tantos y distintos instantes cómicos, que como mínimo un par de ellos te harán reír de manera garantizada. Otra cosa que me gustó es que si bien no todas funcionan, hay muchas partes en las que tratan de romper con los típicos momentos clichés, interrumpiendo o dándoles pequeños giros que provocan una mejor reacción en el espectador. Los personajes fuera de KD no tienen tanta profundidad, pero sí la suficiente personalidad para caer bien y hacer más amena la trama. Hablando de KD, también me gustó que pensé que se sabe abiertamente que la protagonista es una persona queer, no abusaron de este detalle para promocionar la película, o para que la misma destacara tan solo por dicha característica, sino que lo incorporaron de manera natural, lo cual resulta en algo favorable para la comunidad LGBT. El doblaje, como casi siempre, es de gran calidad, aunque en lo personal no me pareció que la voz de Moisés Iván Mora quedara mucho el personaje de Aaron, pero bueno supongo que es cuestión de gustos. En general, sin importar que a mi parecer la cinta tenga muchas fallas, su vasto contenido y variadas situaciones la convierten en una película entretenida de principio a fin, lo cual al final del día es el principal interés de todos. Es por esto que yo le doy un 7.2 de 10. Y si tú ya viste la película, como siempre me gustaría leer tu opinión de ella acá abajo. Recuerden que esta es solo mi opinión desde una perspectiva objetiva, por lo que por supuesto entiendo si no concuerdan completamente conmigo. Si el video les gustó, pueden dejar su like y compartir el video con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.